Muy buenas a todos y bienvenidos a Fórmula 1 22. Estamos aquí en la primera carrera que vamos a iniciar aquí en multijugador. Como veis estamos aquí con Cocido Sport, con No Edge y con Bankies. Y nada, hemos hecho ya entrenamientos y vamos a hacer ya la clasificación. Hemos hecho ya un par de vueltas y esta es la vuelta definitiva. Y nada, os dejo también con la carrerita y a ver si os gusta. Tío Gamer, muchas gracias por la Like. La velocidad apunta. Ojo, sector 1, vueltas rápidas. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo, medio segundo. Casi. Ojo, ¿eh? Ojo que se viene. ¡Woooh! Madre mía, tío No me lo creo No me lo creo Vaya tira, tú Qué vueltón, tú Qué vueltón Qué maravilla, tú Pues mira que He salido mal, ¿eh? Porque he cogido la banana Y en la relanzada Me ha frenado mogollón Eh, pues Os digo una cosa, ¿eh? Creo que es el mejor tiempo Que he hecho en el Fórmula 1-22 En Montmeló Ni en contrarreloj había hecho eso El contrarreloj creo que tenía más alto 1-19 alto ¿Hay vuelta de formación? No Eh, no Yo no veo la IA, tío ¿No hay IA? No hay, no hay IA Mejor añade no Añade no ahora, ¿eh? No creo Pues pone que está esperando a jugadores No, estamos todos los cuatro No puede ser Me he estrellado Bueno, no me han echado Pues voy a tener que ir a voces Vaya mierda Vaya mierda Pinchar un palo Es que no sé No sé salir en estos pocos machos No sé salir Yo salí despacito Para no tonpear Así me pasaron todos No sé salir Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Que nada Ahora voy a ir a conducir Ahora voy a hacer mi carrera Sabía yo que Parece que está a un nivel Inteocable Los compañeros Que tal Mas te lo ¿Por qué no te vas? Inteocable Los compañeros Bagan la del tedios ¿Quién te va a ir? Aquí es difícil de adelantar, pero yo sé que no es capítulo. Acuérdense que es el momento de bajar, prueba, macho. Adelante. Tengo, macho, se pregunta la persona, pero si no le quedamos preparando. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí es la segunda vuelta, perdido tiempo. No, 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 no. Así que lo paso. Tuvo una lucha ahí con Víctor. Tuve una lucha ahí con Víctor. ¿Tú hubo un parado otra vez? Ah, ya no he puesto yo, ya. No, no, no hay más nada más, perdido tiempo. ¿Tú ya tienes que ir al reparador? Uy, qué justito, qué justito, qué justito, qué justito. Vete, no tienes que meter el coche. Lo veía muy justo, eh. Por fuera, por fuera, eh. Justito otra ahí. A ver, no hay una lucha a la base. No hay dos, ahí no hay otra... No hay dos, ahí no hay dos. Vete, vete. Vamos yendo ahora bastante el coche. Uh, fuiste. Qué, xC. Qué, xC. Qué tan pegado que me la miedo. A, jc. Qué. 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 Si me vas a adelantar en la regla tío, si yo no tengo velocidad punta, si no me llegan ni a 305 ¿Y a Banqui habrá llegado ya? Manquis me ha hecho de escudero, si no hubiera sido por él, ¡buah! No, y por el trompo que pegué antes, si llegamos a enganchar desde aquella toda la carrera, nos divertíamos un rato Porque ahí, con el tema del ataque en la parada y todo, ya estábamos apretados, ahí estuvo bien Y ya estábola, cabrón de mi hermano venido de ti, me gusta verte correr a ti, vamos Voy a tocar las pelotas de mi hermano Que calor chaval Y esto que está clarísimo, es una de musia, no te canso verlo No, pero aquí el problema es que hay mucha humedad, el calor es mucho normal, hay un bochorno oye, pillo el podio, eh, tercero decepcionante vale, la próxima vez oye, tened cuidado conmigo la próxima vez, no me caigo he llevado la vuelta rápida en los anteriores de Machu bloquea los frenos con nada en este no, no se ve bien por qué y si, a una captura de los puntos a llevar la cuenta si ves todo, vete, me va a caer sin paises estos, vete hostia, y el de Banco y el de Ciudadanos ah no, el de Flosito es de Ciudadanos también Rivera